Y a todo eso, es esperación Es tan fácil llegar al sol y a tu corazón Estoy clavado, estoy herido Ay, amor, tú eres mi religión Labios compartidos, labios divididos, mi amor Ven y dime todas esas cosas Invitan a sentarme junto a ti Escucharé todos tus sueños Disgrata, no me digas que me quieres No me digas que me adoras, que me amas, que me extrañas Que ya no te creo nada Ay, amor divino Pronto tienes que volver Ustedes me han abrigado Otros sin maravillos Yo sé que anda matando De que va torturando Los caminos de la vida No son lo que yo esperaba No son lo que yo creía No son lo que imaginaba No, mamá, mamá Mamá, mamá No son lo que me da